Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que Costa Rica ya tiene reina rumbo a la competencia del Miss Universo y es esta preciosa mujer que ustedes están viendo acá, ella se alzó con ese título nacional vamos a ver realmente cómo le va en la competencia internacional y si logra llevar a Costa Rica en lo más alto quiero que ustedes me cuenten cómo les pareció la elección, yo voy a contarles un poquito a mí realmente la ganadora no me gustaba tanto, me parecía que la primera finalista era la más indicada para ir a esta competencia pero el jurado lo decidió así, vamos a ver realmente lo que vio el jurado en esta candidata durante esta competencia fueron muchas cosas que de pronto nosotros no podemos ver a través de una pantalla vamos a ver cómo se desenvuelven durante su día de preparación y durante también su día de concentración en la competencia universal es una chica que puede darlo todo, vamos a ver qué pasa con ella, vamos a ver realmente cómo se transforma y llega a la competencia del Miss Universo a darlo todo por ese título internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!